Estamos en el stand de Infobae, muchas gracias a todo el auditorio también por quedarse y ahora recibimos a una de las máximas figuras de la escena literaria argentina e internacional, muy galardonado también y toda su obra muy reconocida, por ejemplo como Crímenes imperceptibles, La muerte lenta de Luciana B. Lo tenemos acá hoy a Guillermo Martínez, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Que se pone rojo con los halagos, me parece. Y vamos a estar hablando de muchas cosas, pero una de las principales va a ser la nueva novela, que la voy a mostrar, que se llama La última vez, que hace muy poquito fue publicada. Así que vamos a estar por ahí buceando los mundos del policial y muchas otras cosas más. Primero para meternos en la novela, uno de los personajes, Merton, que es un crítico, literario que tiene problemas por decir la verdad. ¿Nosotros podríamos llegar en algún momento a decir la verdad? ¿Se dice la verdad en el mundo literario? Muy pocas veces. Yo creo que se insinúa la verdad a veces. Para eso están los talleres literarios, para decir la verdad. No, tiene que ver el personaje de Merton con el mundo literario al que me asomé en los años 90 y con las prácticas de la crítica literaria en los grandes medios culturales de la época, donde había una cantidad de, digamos, amiguismos, romances, lazos de familia, de venganzas. Claro, cosas que uno advertía cuando estaba un poco en la trastienda. Yo también hice reseñas durante esa época. Y entonces quise justamente usar esa especie de telón de fondo de lo que era la escena literaria de los 90 para imaginar a un joven crítico que tuviera una honestidad intelectual así a prueba de balas, irreprochable, que me serviría para la continuación de la novela. Al crítico le encargan como misión leer la última novela de un autor muy famoso que vive en Barcelona y que está cerca de la muerte, teme no llegar a ver su última novela publicada, pero quiere tener un último lector que dé con la clave de lo que ha sido la obra a lo largo de toda su vida. Él siente que hay un malentendido en la manera en que se lo ha leído libro tras libro. Y que paradójicamente por ese malentendido, a ese malentendido se le debe el éxito de sus libros. Pero quisiera que alguien entendiera como la marca de agua por debajo de su obra. Entonces convocan a Marton y aparece ahí esa dualidad entre el escritor a punto de morir y el joven crítico. ¿Qué es lo que legitima hoy a un autor? No, una cuestión es la legitimación. Para mí la legitimación de un autor está en sus libros simplemente. O sea, un autor no tiene que hacer nada más que escribir buenos libros de la mejor manera que pueda, también con esta cuota de honestidad creativa e intelectual, por supuesto. Ahora, muchas veces ocurre que hay libros que se imponen, que trascienden, que reciben más luces. Y eso tiene que ver con varias cuestiones. Para mí hay siempre la posibilidad de un elemento sociológico, lo llamaría. O sea, que el libro esté a tono con la música de época. Esa música de época, por decirte algo, en los 70 podía ser la revolución social o la novela testimonial. Después de la dictadura podía ser justamente las novelas que reflexionaban sobre lo que había aparecido en la dictadura. Es decir, que toquen una tecla sensible a lo que, digamos, la gente está procesando, pensando, aquello que lleva inquietud social en algún sentido. Y la otra parte o la otra posibilidad son los valores literarios intrínsecos, que tienen que ver más bien con la historia de la literatura. No necesariamente coinciden. Por supuesto, una novela sobre la dictadura, digamos algo, puede ser a la vez una gran novela literaria, ¿no es cierto? Yo pienso, justamente reflexionaba sobre esto cuando leí hace poco El duelo de Conrad. Que es una novela absolutamente extraordinaria, que tiene como trasfondo, pero muy, digamos, en segundo plano, todo lo que fue la campaña napoleónica, la restauración, etc. Es decir, uno podría decir, es una novela ambientada en un momento histórico, dice una cantidad de cosas, pero también se podría leer como una novela peronismo-antiperonismo. O sea, los personajes se encarnan esa especie de encono a lo largo del tiempo, de ponerle los atributos negativos al otro, de los desafíos permanentes, la imposibilidad, digamos, de una conciliación o de un entendimiento. Entonces, es una novela que, justamente por sus valores literarios, va mucho más allá de lo que quizás se proponía Conrad en su momento, ¿no? O él la situó en un momento particular y luego es como que renace en cada época como una alegoría diferente. Lo mismo si vos te recordás la versión de Drácula de Cópola. También, la novela original no tenía nada que ver con las enfermedades de la época. Y, sin embargo, en la versión de Cópola aparece en el momento del SIDA y toda la cuestión de la sangre le da como una especie de relectura. Entonces, bueno, me parece que los dos elementos que pueden darle trascendencia son como unos valores literarios que se puedan reconocer o, si no, cierta especie de afinidad con aquello que está a favor de lo que se piensa en la época, ¿no? Bueno, hablando un poco de esto, hay dos personajes en la novela que son los personajes femeninos. Hay uno que es más importante, pero están también el de Morgana y el de Mavi, madre e hija, que se le insinúan a Merton. Sí. Y una de ellas es adolescente. ¿No tenías miedo de la corrección política? Estaba aterrado, pero bueno, a la vez pienso en todas las épocas los escritores... De hecho, le dije a Claudia Piñeiro, le dije, mirá, si me mandan a la cárcel, espero que firmes por mi libertad. ¿Y qué te dijo? ¿Acepta? Sí, sí, sí. La leyó primero. Bueno, ahí no te canceló, no dijo nada. No, no. O sea, solamente en esta época uno puede llegar a tener miedo de la clase de escenas que aparecen en la novela, ¿no? Porque hay una susceptibilidad extrema en mirar bajo la lupa la forma de la representación masculina de las mujeres. O sea, si fuera la misma situación en la que, escrita por una mujer, donde los hombres tratan de seducir a una mujer y las mismas escenas, no pasaría absolutamente nada, ¿no? Me parece que, sobre todo, y esto es algo que me parece muy importante, hay que separar la cuestión de lo que es la ficción de lo que es lo deseable en la vida civil. Es decir, y este sí me parece que es un problema peligroso, ¿no? De convertir lo que nos parece deseable en una época en obligatorio para la representación literaria, ¿no es cierto? Entonces, me parece justamente que la literatura es siempre la exploración de la naturaleza humana en todas sus repliegues, oscuridades, perversiones, etcétera, ¿no? O sea, si no hay eso, no hay ficción interesante, ¿no? O sea, si no hay ahondamiento en aquello que se oculta, lo que no se dice, justamente, no se llega a la verdad si no aparece en esa clase de pensamientos o de... Bueno, tendríamos que ya empezar por tirar todas las bibliotecas, ¿no es cierto? Esto basta pensar en los autores de policiales, de novela erótica, etcétera, etcétera. Así que, la verdad es que sí tenía cierto temor, pero pensé que, bueno, que uno no puede escribir con temor, ¿no? Me acordaba de esa canción que dice No podemos seguir juntos con suspicious minds, ¿no? Con las mentes sospechosas. Me parece que la literatura se tiene que abrir paso, ¿no? Respecto a estas especies de nuevas vigilancias de la época. ¿Y por qué crees que pasa específicamente en el plano literario? ¿Por qué en el plano de la ficción? No, no, creo yo que está pasando en todos los planos culturales, en el cine. Ya no hay más representación de desnudos femeninos. Leí hace poco que a Frank Langella lo cancelaron en Netflix porque en la representación de una escena amorosa le tocó una pierna a la actriz que era su pareja. Bueno, pero quizá lo leí en Infobae, incluso. Y puede ser, seguramente, seguramente. Estaba en medio de la escena amorosa, le tocó una pierna, no estaba guionado y la chica se levantó, protestó y ahora ya no trabaja más en Netflix. ¿Y alguna vez te pasó a vos? ¿Algún agente o algún lector que te diga algo? No, pasa con cuando mis agentes tratan de vender la novela en otros países. Sí, sí, sí. Las novelas de contenido sexual siempre son problemáticas. O sea, si hay asesinatos a sangre fría, si hay estrangulamiento, si hay sangre, si hay ametralladoras en las manos de los niños, no todo eso... Adelante, adelante. Ahora, si hay un poco de sexo, miremos con cuidado. Es lo peor que puede pasar, que haya sexo. El peor pecado. ¿Por qué es tan tabú, entonces? Bueno, es lo que yo me pregunto. ¿Por qué es tan tabú? No lo puedo entender. Fíjate también en la apreciación literaria. Hay una parte en la novela en que Merton le cuenta a la gente literaria de qué va la novela que está leyendo. La está leyendo hasta la mitad. Y entonces le tiene que decir que hay una cantidad de escenas de sexo y ve la cara de excepción de la gente. La gente le dice, sexo para la crítica es peor que los curas, le dice, el sexo para la crítica. Y es verdad, si uno se pone a pensar, no hay novelas de tema sexual que hayan sido reconocidas contemporáneamente a sus autores. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, está la amante de Lady Chatterley, recién 50 años después se la reconoció. En su momento, Henry Miller con sus novelas, censurado, prohibida las novelas y despreciado también por los círculos literarios. Y yo no encontré ningún registro de una novela de algún modo enfocada en lo sexual que haya sido celebrada críticamente. Lolita no es una novela de tema sexual tampoco. O sea, hay una relación, pero no se dice, en mi novela se dice, de sexo casi nada. No está representado el sexo en Lolita. Entonces, tampoco entiendo por qué sería un tema como dejado de lado literariamente. porque me parece que justamente la literatura se dedica en parte a explorar el mundo de lo no dicho. Lo llamaba así, Calvino, ¿no? El mundo de lo no dicho. Y hay una cantidad de cosas que se podrían todavía decir sobre las relaciones sexuales en cada época. antes te comentaba que ayer Jorge Fernández Díaz cuando pasó por el auditorio de Infobae, ayer contaba que, o por lo menos señalaba, que tampoco ninguna novela policial había ganado ningún premio Nobel o ningún autor de policial. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pensás? ¿Por qué pasa eso? Hasta hace menos de un año yo pensaba que Graham Greene había ganado el premio Nobel. Te decía, bueno, no exactamente policial, pero aunque sea de espionaje. Y después me enteré de que no, en realidad tampoco se lo dieron a él. Estuvo ahí a punto de, pero finalmente se lo negaron. No, creo yo que eso tiene que ver con que el auge del policial es algo relativamente contemporáneo. Entonces, el premio Nobel tiene también tiene una especie de protocolo de rotación y una especie de tradición también de apuntar a escritores de algún modo humanistas en algún sentido. Y entonces, puede ser que por eso el género todavía no ha sido mirado bajo esos ojos literarios, por así decir. pero solamente eso ocurre creo yo para este premio porque no creo que en este momento se pueda decir que no hay valores literarios en las novelas policiales. Por ejemplo, en la Argentina desde muy temprano con la colección que desarrollaron Borges y Biel Casares la novela policial tuvo su lugar a la par de lo literario y te diría que casi todos los escritores argentinos tienen una novela literaria una novela perdón policial después estuvo todo el trabajo de Ricardo Piglia alrededor del policial Mempo Giardiner escribió un libro notable sobre la novela policial Juan Martini también como editor es decir me parece que los géneros han sido muy bien considerados en la Argentina no así en otros países a la par de las novelas más literarias por llamarlas de algún modo o sea no veo ese divorcio en la Argentina y en España sí lo había hasta hace no tanto tiempo de hecho mi novela Los Crimes de Alicia fue la primera que ganó un premio la primera novela policial que ganó un premio a Nadal muy bien muy bien abriendo camino abriendo camino ¿cuánto crees que influye en las redes sociales también en la recomendación y en que el libro sea un éxito? No está muy claro o sea para mí las redes sociales lo que le dan al libro es algo que no había antes y que es un pequeño lugar bajo el sol es decir cada libro ahora tiene de algún modo una luz benévola en el círculo de amigos seguidores hay cierto curiosamente por decirte algo Twitter que se suele considerar un lugar maldito de gente muy mala que solo pero yo veo que de acuerdo a como uno elija sus seguidores y a quien sigue es un lugar de códigos bastante amables en cuanto a a como se reciben los libros entonces me parece que ese es un lugar como de amistades te diría pero no estoy muy seguro de que digamos un éxito en la circulación del boca a boca en las redes luego se refleja en las librerías parece que no es tan evidente esa traslación es decir tal vez porque mucha gente dice que ha leído tal o cual libro y no siempre llegan a la librería a comprarlo el personaje principal el escritor que es A quiere que descubran esa marca de agua como vos decías antes entre sus obras ¿cuál sería tu marca de agua que crees que sea descubierta? no hay una ¿no? por supuesto yo en la novela exagero hoy trato de crear ese misterio como una clave a ser resuelta pero si te diría que hay un tema que está por debajo de mis últimos libros desde te diría desde crímenes imperceptibles y que reaparece bajo distintas reencarnaciones ¿no? pero yo lo he dicho todas las veces que pude ¿no es cierto? lo que repito tres veces es verdad decía el personaje pero bueno no importa cuántas por ejemplo he dicho cientos de veces que no soy un matemático que se convirtió en escritor pero la gente sigue prefiriendo creer le parece más interesante la idea del matemático escritor pero bueno entonces este tema que está por debajo es una paradoja que planteó Wittgenstein y que se considera el problema filosófico contemporáneo más novedoso por decirlo de algún modo ¿no? porque los problemas filosóficos son todos antiguos vienen de los griegos hay que remontarse a Parménides bueno pero él de algún modo mostró un problema que tiene que ver con el texto sería lo sintáctico y las diferentes interpretaciones posibles ¿no? esa especie de tensión que hay ¿qué dice un texto finalmente? y él lo planteó de diversas maneras y yo fui siguiendo un poco ese recorrido entonces en Crímenes Imperceptibles aparece como las distintas continuaciones posibles de una serie lógica que es una de las maneras en que él lo plantea ¿no? que es la diferente manera de aplicar una regla ok luego en los Crímenes de Galicia aparece como la dificultad de la traducción suponete que vos llegas a un a una isla de aborígenes y pasa un conejo blanco y el aborigen dice de Gabagay ¿qué podés inferir sobre eso? que Gabagay significa conejo que significa color blanco que es una isla llena de conejos y Gabagay es una clase de conejo que significa temporada de casa que significa conejo la carrera pero hay otra palabra para conejo en el plato bueno entonces uno podría creer que preguntando lo suficiente podría llegar al verdadero significado de Gabagay y la cuestión es que no hay modo de asegurar que vos puedas saber ¿no? y por una razón muy sencilla porque imaginate que baja un marciano y cada vez que un terrestre estornuda escucha que alguien dice salud el marciano podría creer que salud significa estornudo y es lo opuesto bueno entonces y en esta novela reaparece bajo la bajo la forma de las distintas interpretaciones que puede tener un texto ¿no? o sea dentro de esas interpretaciones el escritor está desesperado porque nadie dio con la interpretación que él quiso transmitir en el texto o sea hay diferentes interpretaciones muchas incluso lo favorecen tiene éxito pero ninguna dio con lo que él quería decir la última chiquita antes de pedirte recomendaciones para que vayas pensando ayer también Jorge Fernández Díaz dijo que la novela policial en estos tiempos devino en novela política vos que opinas bueno depende depende qué clase de novela policial se proponga cada uno evidentemente si uno propone una novela policial en la Argentina tiene que lidiar con la clase de policía que tenemos en la Argentina por eso cuando yo escribí la muerte lenta de Luciana B que transcurre en la Argentina lo que hice fue digamos convocar lo mínimamente posible al personaje de la policía y apartar a la policía de lo que sería la investigación porque la policía en la Argentina tiene niveles de corrupción de desconfianza etcétera digamos que no pueden resolver una autopsia vos te acordarás que crímenes resonantes tuvieron que mandar los análisis al FBI porque no había ni siquiera la confianza mínima suficiente para detectar dictaminar cuál era la hora de la muerte es decir para qué sirve la policía en el relato policial o sea cuál es la función literaria de la policía en general es para dar los datos mínimos con los que puede contar el lector como confiables son los que te dicen cómo murió qué arma se usó qué dice en análisis forense y en general en las series o en las novelas policiales que transcurren en otros países eso se da como cierto es como la movida inicial en el juego de ajedrez bueno acá sabes que eso puede ser falso también entonces si hablamos del policial en la Argentina y si hay un cortocircuito inmediato con lo político ahora yo escribo novelas de intriga que transcurren en Inglaterra entonces hay toda una serie de estilizaciones y dentro de esas estilizaciones la policía no tampoco juega un papel muy importante entonces por eso yo hago una clase policial más ligado a lo filosófico a las paradojas a la imaginación no me propongo un realismo nunca me interesó la representación totalmente realista en ese sentido tampoco me interesa del todo muchas de las series que son tan naturalistas en cuanto a los protocolos a seguir me parece que hay mucha hojarasca en eso que con mucho menos se podría hacer toda esa meticulosidad de cómo es el policía real a mí no me termina de interesar del todo bueno ahora sí tres recomendaciones ya que tenés acá tus lectores bueno recomendaría un libro que acabo de leer muy emocionante muy hondo una serie de reflexiones que me hizo acordar un poco incluso a la manera en que procede Wittgenstein con los aforismos que es el corazón del daño de María Negroni es una especie de autobiografía de la relación con la madre pero sin contar detalles de la relación y de las peripecias sino como si fuera algo así como una alegoría de cada una de las etapas de su vida y su relación con la madre y también con la literatura entonces es a la vez una autobiografía te diría yo literaria bueno con unas frases yo tengo un blog una cuenta en Twitter que se llama ley subrayo donde subo subrayados de los libros que me gustan y este libro lo tengo todo subrayado el otro que recomendaría es un autor que no es tan leído pero me parece una especie de fenómeno interesantísimo en la literatura argentina que es Gustavo Ferreira recomendaría una novela de él que bueno tuvo el segundo premio nacional de literatura que se llama La familia y el tercer libro es Limonov de Carrer que me parece muy interesante bueno en cuanto a como una manera de conocer como es el mundo ruso contemporáneo e incluso en el final termina con lo que fue la ascensión al poder de Putin y eso permite pensar una cantidad de cosas que nos estamos un poco perdiendo con 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 esto con este panorama de la guerra o sea entender